Te invitamos a que nos acompañes esta semana a conocer a Gabriel, un súper papá que con su amor, dedicación y mucho cariño está llenando de felicidad a su hermosa bebé, Valentina. Así que ven, sigue con nosotros y conoce esta bellísima historia de paternidad. ¡Súper papá! Mira, ni yo sé decirte cómo fue. Sé que una mañana mi esposa se levantó, me dijo que sentía como el llamado a la naturaleza, que quería ser madre. Y mira, el resto es historia. Me está apretando el dedo con la manito. ¡Ay! Y aprieta fuerte. Un chamo te cambia la vida por completo, pero de una manera muy especial. Yo nunca había sido tan feliz en mi vida. Yo me despierto cada mañana con un sentido, con un motivo para vivir, para luchar, para trabajar. Y yo a veces veo a mis amigos jugando videojuegos, dominó, tomando, y me pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo no sienten como un vacío en sus vidas, sabes? Videojuegos. No vale. Eso es para inmaduros o para niños. Yo desde que me enteré que venía mi bendición al mundo, mira, yo sabía lo que tenía que hacer. Vender la Play 4 y vender mi guitarra. Tenía que olvidarme de todo eso. Eso es perder el tiempo. Yo tenía que prepararme para ser un buen padre, para la misión que me tocaba. Y pensar que yo me molestaba cuando me preguntaban y que, mira, ¿y pa' cuándo el bebé? Y ahora soy yo el que lo pregunta. Oye, y hablando como los locos, ¿qué juegos tienes en la Play? Es que, por ejemplo, yo sé que tú tienes hijos, pero el pana da camarógrafo. ¿Tú tienes hijos? No. Ahí está. ¿A quién le vas a dejar tu legado? ¿A quién le dejas tu apellido? Un hijo. Mantiene vivo tu memoria. Coño, ¿y vives solo también? Coño, vale. ¿Y será que nos podemos echar una partidita ahí de Play? Ok, mi vida. Mamá va a llegar pronto, ¿ok? Yo te voy a dejar aquí un momentico. Papi va a ir a jugar un ratico. Él también merece distraerse, ¿sí? Si te da hambre, te voy a dejar la leche y unas galletitas. ¿Sí? Bueno, mi amor, te quiero. Super papá. ¿Qué quieres que te diga, marico? Mi vida es una mierda. Coño, y sabes lo peor de todo. Llegar a la casa, acostarla, hacer que se duerma. Para luego yo dormirme y a las dos horas la chuki se empieza a llorar. Te imaginarás, ¿no? Coño, y te confieso algo, pana. No quiero volver a mi casa, don. Qué bien la estoy pasando contigo. Seis meses sin echarle un polvo a mi esposa. ¿Tú puedes creer esa vaina? Hasta eso me voy a sacar a hijita, ¿eh? Y ahorita eso no lo darían como aborto, ¿verdad? Pana, el mejor día de mi vida. ¿Cómo me hacía falta esta vaina? Pana, el mejor día de mi vida.